Mira por acá Mira, Lesslie, Lesslie, mira Vamos a darnos un paseo, ¿cierto? En carro Mira, Lesslie Lesslie, mira Ah, Dios, chévere Vamos a darnos un paseito En carro Estamos buscando donde parquear nuestro automóvil Mira, Lesslie, mira Estamos buscando nosotros donde parquear nuestro automóvil Aquí va Lesslie montado en nuestro auto Ay, si va a llover Santo cielo, miren como está el cielo Aquí estamos en un centro comercial Bueno, no, estamos en un parqueadero de un centro comercial Y aquí voy en mi coche Bueno, llevo a Alexis en mi coche ¡Mamá! ¡Mira! ¡Mamá! Estamos buscando parqueadero ¡Ayam! ¡Ayam! ¡Mamá! ¡Ayam! Ah, sí, un avión ¡Mamá! ¿Qué les parece mi carro acá, no es cierto? Bueno, todo está en el poder de la imaginación Y llevo a mi hijo en un carro Y llevo a mi hijo en un carro, miren Aquí voy Eso es súper bacano A él le encanta Por eso cada vez que lo trae un carro Ya lo montaba en un carro ¿Avión? ¿Avión? No, eso es un edificio ¡Alesis! ¿Te gusta andar en carro? Sí 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 Bacano, ¿cierto? Pero solamente podemos ir hasta ahí Porque ya vamos a salir del centro comercial Espere ¿Para dónde agarramos? Vamos para allá Agárrate a Iglesias Agárrate a Iglesias ¡Ay, concilio! ¡Alesis! Espérate, espérate mi amor, espérate ¡Súbete! ¡Párate, párate! ¡Alesis! ¡Alesis se cree súper grande! ¡Ya ni se agarra y el auto Brinca mucho! ¡Sí! ¡Alesis! ¡Alesis, cuidado! A ver Vamos a dejar nuestro auto aquí parqueado Y aquí ya nos toca irnos caminando Vamos, Alexis Tienes que bajarte del auto ¡Di hola! ¡A saluda! ¡Hola, di! ¡Hola! ¡Aquí te que! ¡Saludos!